Bueno, que se verá la invencible Kakuno veinte y cuatro punto cinco señores. Bueno, aquí se ha bailado, se ha brincado en la cabina, increíble, y aquí estamos de vuelta ya con el súper contenido de los Fox Radio Show. Hoy es diciembre, mi cumpleaños, Harro Café. Sí. Sí, que vayan comprando las boletas webatickets.com. Dele para allá. Mándeme DM, comprando boletas. Me acompaña ese día. Mira, el sitio hispanic hispanic in 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 investors LLC publicó la 10 celebridades muertas que me han generado dinero este año 2019. Hoy motivo de Halloween. Hoy se celebra Halloween en Estados Unidos, la noche de brujas, y el día de hoy publicaron eh los 10 artistas, las 10 celebridades, que más dinero han generado en este 2019. Encabeza la lista, nada más y nada menos que Michael Jackson. 60 millones de dólares ha generado este año. le sigue Elvis Presley 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 ¿Qué es yo, Elvis? 39 millones. Sí, va bien. Charles Charles Schur o Schur algo así 38 millones Arnold Palmer 30 millones Bob Marley 20 millones. ¿Sabes qué es el lado Bob? Número 5 Sí, Dr. Seuss 19 millones John Lennon 14 millones Marilyn Monroe 13 millones Prince 12 millones y Nipsey el rapero que mataron allá Nipsey Hussle Ajá, que mataron allá en Los Ángeles 11 millones de dólares este año 2019 60 millones de dólares Michael Jackson Perdón entonces venimos con una encuesta figura que tienen que morirse para buscarse Ay no, fuiste muy ácido Si tú quieras pagar yo no voy a hablar Dale, dale Esto es como esto es como porque el mundo aprecia a los artistas después que mueren los grandes pintores en vida sus obras de arte no, no, no no eran tan Sí, no eran tan apreciadas ni caras Se destacaron más luego de su muerte Muchos murieron pobres murieron hacinados murieron en la pobreza Sí Mira a Nikolai Tesla el más grande inventor del mundo murió en un hotel en Nueva York en una habitación pobrecito el tipo abandonado tipo que inventó de todo la electricidad la vaina un saco de vaina él fue uno de los grandes propulsores de eso la corriente alterna la bombilla la vaina un saco de vaina pensó también uno de sus grandes pensamientos que trató de desarrollar era la electricidad inalámbrica sin cables señores con torres de repetición una locura lo que es el wifi una locura entonces artistas que tienen que guindar guindar los tenis para que se busquen el pueblo el pueblo tú sabías tú traes el pueblo de una vez porque oye lo que pasa también quieres hacer el conteo tú no yo no lo voy a hacer el conteo pasa algo que todas esas personas que tú mencionaste ahí hicieron una trayectoria gigante y dejaron mucho material un gran legado dejaron mucho material que eso es lo que pasa si fueran artistas de aquí está un poco difícil dejará mucha deuda vamos a poner eso en el espacio en el espacio de su posición dejar a la gente de la creatividad no sale a dañar la vaina no sale a dañar la vaina vamos a ver la gente que lo dice saludos buenas noches hello buenas noches buenas noches equipo saludos buenas buenas oye con la encuesta por ahí hay un artista que él dice que si lo escuchan que la gente se va a hacer rica para dejar de saber que cuando él se muera es que su familia va a haber dinero pero cuál cuál artista cuál 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 pero no dijo nada cobarde el pueblo vamos a ver luego de fallecidos artistas cuáles serían hello saludos hey que guapo Michael Jackson este año si lo si lo si lo convertimos a pesos dominicanos ¿cuánto? lo que ha generado 3.120 millones de pesos todo lo cual todo el mundo señores general yo no soy familia ¿quién me puede dar una vaina de ADN de Michael? ellos siguen que sea tatatan nieto abuelo delo primo algo el diablo ¿cuánto? mucho dinero vamos ya la gente llamando ¿quién está ahí? saludos hello el que el que se pegaría sería Chelo Cha él dice que Chelo ¿cuándo estar pegado? ¿cuándo dejaría Chelo? ese no es el término el término es altista y que van a hacer dinero y van a hacer mucho dinero que solamente podrán hacer dinero su familia cuando mueran ellos saludos, ¿quién está ahí? Mr. Restrainer hola no deseamos la muerte a nadie pero es una suposición dice Daddy Yankee la canción Como Soy junto a Bad Bunny y Pacho Alcaeda el primer compromiso que tenemos cuando nacemos es con la muerte así es vamos ya, saludos hola hola ay, ¿qué fue? drogado que llamo aquí saludos, hola hola buenas noches Santiago, papi, oye dime tengo una queja, antes de decirte al artista dale, dale tú dejas que a Sandy se la declaren y a ti no pero declarate oye fui yo el que llamé otra vez oye si, dime no hagan expectativa con Lunay el 6 de diciembre ¿por qué? Santiago está como Dios manda como el doctor me lo recetó y como yo lo quiero jéssica, te mandé la foto para que se la enseñe a poco manda, encuera no, ¿cómo sé? manda una encuera para enseñar se la ven hay que ser hay que ser esto vieja frecura jéssica ah, pero tú la me ipió la obra jéssica no, pero dime yo la voy a enseñar para yo corroborar si sirve o no sirve estos 60 millones de dólares que generó Michael Jackson este año revive la teoría para la gente que le gusta la teoría de conspiración de que Michael el médico de él lo mandaron lo mandaron a matar a Michael ah sí se especulaba profo ¿cómo llama la medicina? búscame el profo que sé yo ¿quién? proforol algo así proformol algo así que el tipo cayó preso hizo cárcel el médico de Michael asesinato culposo o algo así una vaina rara hizo un par de años preso el tipo porque la propofol propofol esa y denso de apesina sí, porque esa era para ayudar a Michael a dormir y estaba en un nivel Michael de que ya supuestamente le daban su dosis y él no le hacía nada no conciliaba el sueño entonces ese 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 medicamento en particular dice la ley en Estados Unidos las leyes dicen de que ese ese medicamento ese medicamento hay que aplicarlo en una clínica y recuerden que Michael murió en su casa y fue condenado el médico por homicidio involuntario en el 2011 el médico dos años en prisión el médico dijo que Michael le exigía al médico exigía ponme más pero donde la es que ese ese medicamento señores dice la ley que hay que aplicarlo en una clínica para que no por si acaso trae una reacción eso en la clínica y Michael estaba en su casa recuerden que son millonarios señores tienen sus médicos de cabecera tienen toda su vaina y Michael murió en su casa y se dice de que Michael valía más muerto que vivo porque mire todo el dinero que genera Michael Jackson 60 millones que él tenía como los masters de los vidas algo así y como que volvían a su dueño cuando él si él moría pasaban para otras manos algunos masters de alguna canción y él había comprado el master de los vidas también un desorden del pueblo vamos con la gente señores salón cuando llegará el día de mi muerte la esperanza en el seguro que mi suerte cambiará cuando se muere el papá del rey es que el nuevo dinero ay Dios lo ha matado tres veces ya el pueblo trágica saludos saludos buenas noches opina mi amor oye hay un artista que yo lo miro mucho pero yo considero ya que no aguantan un tema más yo creo que David Sánchez Valvicio tiene que agarrar y morir una vaina que artista dominicano así ya fallecido genera mucha plata mucho dinero sería bueno lamentablemente este país no tiene como esas estadísticas debería tenerlo como llama el 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 la vaina de compositores y vaina y artista y ok esa esa vaina el el esa institución esa institución debiera de llevar ese conteo de cuánto está generando un sí que si fulano un merenguero tal que se murió un castillo que se murió cuánto generan los artistas fallecidos que han tenido grandes obras aquí que han hecho grandes obras musicales literales y todo eso imagino que también los escritores venden sus libros y sus cosas no bueno los poetas y la cosa vamos al pueblo que no vamos ya saludos ¿quién está ahí? saludo adelante colmado sí mándame un refresco 20 ¿qué más? don emperador de 15 sí sigue y cambio para cuánto 100 para eso está bien dale espérame ahí saludo saludo hola 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 de Santiago desde Santiago abrazo fuerte porque yo estoy escuchando los puestos de unis radio que por cierto tengo un reclamo aquí en Santiago no hay una frecuencia que tramita escúchame hablé con Junior Sosa atención aquí vamos a tener una retransmisión una retransmisión por una emisora allí en Santiago pendiente una alianza una alianza pendiente ¿eh? una alianza tiene que haber pendiente como lo estoy escuchando por tú ni hay casualidad alguien mencionó por allá el príncipe Baru no no estaba aquí ayer no lo mate así dale dos días y dale para lo que le falta y de a él saludo ¿quién está ahí? saludo saludo bueno desde Moca provincia está allá papá Moca adelante ¿quién está Moca entonces? oye hermano estamos aquí en el estar Jim de Moca y estamos un grupo escuchando el programa queremos decirte algo fuera del tema que están tratando lo cuarto más votado y más queroso que ustedes tienen es con Nabil Jesús venga acá no no déjalo hablar déjalo hablar no lo lleva no lo no déjalo 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 esa vaina esa parte de respeto así no así no el pueblo yo tengo un artista que si se muere hermano lo busca todo y mira y salió una nota de prensa que estaba maloso en estos días yo lo voy a decir ahorita para cerrar salud ¿quién está ahí? hey ¿qué es lo que hay? desde Nigua ¿está de Nigua? oye de la única forma que se busca al papá de rap con música es si se muere bueno ahí está bien muerto dice que muerto bien muerto saludos ¿quién está ahí? buena noche adelante mire cambiando el tema no cree como que hay que hacerle un cambio al equipo ¿cómo así? con la persona que está ahí menos Jessica y el doctor en fin que a Nabil que te lo lleve que no está de nada va a seguir voy a su procura con Nabil ay no saludos ¿quién está ahí? hola hello oye mira creo que con gente nosotros pagamos la deuda ¿con quién? ¿con quién? el maestro escúchenme para que vean que los artistas cuando fallecen se me ha dicho Bombón Production a cada rato cuando fallecen la gente aprecia más su música José José tenía como 100 mil streaming diarios en Spotify ah sí y cuidado si menos 13 millones en el momento de su muerte el día que que se anunció la muerte de José José lamentablemente 11 millones de streaming en un día esto puede imaginar la gente con inquietud se puso viral top en muchísimos países hermano increíble hermano el pueblo vamos allá que dice la gente saludos buenas noches ¿qué artista pudiese dejar dejar mucho dinero luego de su muerte? hello The Water Sea la canción ¿qué más dinero va a dejar cuando ese hombre se muere? ¿cuál? ¿cuál? nadie es eterno Tito Roja apúntalo bien la Otito Roja sí mano vamos ya comentario inteligente saludos hello saludos el artista que se murió y tiene una fortuna muy buena es Rodrigo ¿quién es ese? tiene que tumbar sí tumba tumba esa el pueblo el pueblo el pueblo vamos allá saludos ¿quién está ahí? hola la gente llamando señores que es uno veinticuatro cinco ¿quién está ahí? hola la bomba ey oye los dos los dos Mayimba el Andito y Antonio Santos ahí el pueblo me encantó voy a acertar no queremos que se muera ninguno que vivan por muchos años todavía y Sandy déjalo vamos ya saludos saludos ey ¿qué es lo que es Santiago? estoy con el filo de este doctor dime hermano ¿qué es lo que es? eh yo considero que la autoconciente el papá eh quiero dar una payura así a la gente mía dale Adito el gallo y familia lo real por la oye sigue tanto muchas bendiciones para Jessica te quiero mucho gracias mi cielo ahí está chico Sandy abrazo hermano abrazo el pueblo vamos ya que dice la gente saludos hola oye 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 la última vez que tú te voy a quitar el celular a Jessica te voy a frenar y en el emisor y te voy a hacer un lío que tú eres muy freco se lo quité ahora mismo ven palomo que yo sé que se lo quitaste si se lo quité si me lo quitó hola Jessica si es que para mí que tú eres padre porque como una mujer tan linda tú le vas a quitar el teléfono pero ven tú no la miras rara ni nada tú eres como un medio maricón no déjalo Sandy saludos ¿quién está ahí ahora? ¿por qué lo tomaste Sandy? aló saludos eso que llaman así con esa radio es como un paquetico que están en un techo son más pendejos es una verdad mira no te metas con mis defensores dale hermano dale oye hay un artista que ninguno vamos a ver porque esa persona nunca se va a morir adivínela ¿quién? dije ya dije femenina femenina la vieja fefa a la vieja fefa todo el mundo ve el final la gente llamando la gente llamando a ver quién está ahí saludos hola saludos todo bien hermano cuenta todo bien todo bien ¿tú sabes quién recauda mucho dinero si se muere? ¿quién? guariboba el pueblo vamos ya saludos hola saludos 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 hola que suelten a Navila en banda con Navila duro en la sabina claro el pueblo y en tenis también en tenis le dite a tu hermano que llamara saludos ¿quién está ahí? hola buenas noches buenas noches hermano que hartita pudiese dejar mucho dinero luego de su muerte oye pues bueno los hartitas que mencionan que pueden dejar mucho dinero después de su muerte tienen que ser necesariamente exitosos obligado voy con respetorio obligado si no lo van a dejar nada hay un grupo de gente que está llamando mencionando el labio en forma de perspectiva si por lo que le están dando de valor al papá de Rafa no pero verdad el pueblo de la última Sandy ya vamos ya cerrando con esta última hello buenas saludos hola hola pero que baile que me casas con ustedes hermano está pegado que estamos aquí el equipo dime normal está bueno eso habla el único artista que puede dejar dinero dominicano ya después que se muera es muy dulce rama con broche de oro ahí también rollo santos lo dijeron ya gracias mi cielo bello un abrazo fuerte hermano opiniones caja de comentarios de los foques radio vamos ya a los foques radio show a los foques radio show la escuela urbana por cacu noventa y cuatro punto